Robot La abuela robot, antes que se quiera Le puso aceitito con una cintura Le besó la frente de acero punido Le peinó los pisos de alambre torcido Chac, 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 chac Se fue caminando con paso marcial Derecho a la suela, alegre y formal Llevando en el pecho de terzo metral Una maquinita que hace chac, chac, chac Se acabó Gracias, muchas gracias